Bueno, hoy estamos aquí de celebración, son 15 años de carrera y un nuevo disco Y esta canción hace parte de ese disco Gracias a todos por venir Música Estaba corriendo, buscando alcanzarte El paso que tienes, con loco de nadie La vida es una carrera, pierde y le gana a cualquiera Desde el día en que te conducí, contigo hasta que me muera Estaba corriendo, buscando alcanzarte El paso que tienes, con loco de nadie Cuando yo vuelva a encontrarte, yo te seguiré mujer Correré para alcanzarte, oye negra no me cansaré Estaba corriendo, buscando alcanzarte El paso que tienes, con loco de nadie Si fuera hasta las estrellas, en la luna y el sol buscaría Tu aroma será mi guía, para el mundo recorrer Y así pudiera ser, nuestro amor todos los días Oye tú, mi negra linda, contigo me cansaré Hoy día no me cansaré Oye no me cansaré, buscarte negra Bueno, si están aquí esta noche no quiero escuchar No voy a dar un niño a que se escuche carajo Quiereme, como me quedo aquí negrita bonita Oye, quiereme negrita Bésame, que me muero por tu boquita Hace tiempo ando buscando esa boquita Quiereme, como te quiero aquí negrita bonita Óyeme, quiereme, quiere linda Bésame, que me muero por tu boquita bonita Hace tiempo ando buscando esa sonrisa Quiereme, como te quiero aquí negrita bonita Como te quiero aquí negrita Bésame, que me muero por tu boquita bonita Quiereme, que me muero por tu boquita bonita Quiereme, como te quiero aquí negrita bonita Como te quiero aquí negrita bonita Quiereme, que me muero por tu boquita bonita Hace tiempo ando buscando esa sonrisa Oye, hasta la luz de la mano Alguardo Muchas gracias